Además, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, exhortó a la comunidad internacional a actuar de forma rápida en el secuestro de estas de más de 200 niñas nigerianas. Obama señaló que el secuestro de las escolares es indignante y desgarrador, al tiempo que el gobierno de Nigeria aceptó el apoyo de Estados Unidos para enviar un equipo de expertos al país africano con el fin de encontrar a las niñas raptadas. Igualmente, el mandatario estadounidense denunció que el grupo islámico que se adjudicó el ataque, el Boko Haram, es uno de los peores organizaciones terroristas que existen en el mundo. Ya se los decíamos, el gobierno de Nigeria aceptó esa ayuda de Estados Unidos para rescatar a las 200 niñas secuestradas desde hace tres meses por ese grupo rebelde, por Boko Haram. El señor Goodluck Jonathan recibió y aceptó este jueves una oferta de ayuda de Estados Unidos para localizar y rescatar a las niñas secuestradas de una escuela secundaria hace tres semanas. La oferta del presidente Obama fue transmitida al presidente Jonathan a través de una llamada telefónica realizada por el secretario de Estado John Kerry.